¿Qué es la necesidad de la lavandería industrial? ¿Qué es la necesidad de la lavandería industrial? El Festival Gastronómico 2017 fueron destinados para conseguir estas lavadoras industriales que definitivamente están marcando un cambio para estas personas que lo necesitan. Mi padre, al darnos las palabras, paz y bien. Verdaderamente se siente una paz impresionante. Se ve el bien que se ha hecho por medio de las obras a todas las personas. Es impresionante ver tantos niños atendidos de la mejor manera posible y adultos con facultades especiales. Yo me voy con el corazón lleno en cuanto a lo que uno se lleva contra lo que uno da.